Tenemos al catedrático que dirigió precisamente el proyecto de tesis de Isabel Díaz Ayuso que hoy ha salido a la palestra para desmentir las mentiras que se han lanzado a propósito de esas incidentes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es el catedrático de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, don José Luis Dader. Don José Luis Dader, buenas noches. Hola, muy buenas noches, buenas noches. Usted aclara muchas de las cosas que se han dicho en contra de Díaz Ayuso a propósito de este nombramiento de alumna ilustre y también cosas que se dijeron que no se justifican con la realidad. Por ejemplo, el hecho de que estuviera siete años en la facultad no significa que empleara siete años para sacar la carrera, ¿no? Efectivamente, esto es una cuestión muy clara y es que en la época en la que Díaz Ayuso estudió, la licenciatura era de cinco años, ahora es de cuatro, y además Díaz Ayuso decidió comenzar su programa de doctorado. Y en aquella época el programa de doctorado exigía dos años de los llamados cursos de doctorado. Por tanto, nadie podía empezar una tesis doctoral sin haber completado primeros siete años de preparación. Entonces, esto de estar siete años en la facultad, encima ha sido tomado a chirigota o como broma en algunos medios donde he podido escuchar, dando a entender que encima qué calidad de estudiante habría tenido por tardar tanto tiempo en acabar sus estudios. Usted también aclara en esas notas, en esa carta, aclara cómo se gesta y cómo se la nombra alumna ilustre, ¿no? Y quiénes apoyan ese nombramiento. Recuérdelo. Claro, es que aquí hay una especie de media verdad. Es verdad que el rectorado, por su cuenta y de manera unilateral, decidió, por las razones que ignoro, nombrarla alumna ilustre aprovechando que la facultad tenía efectivamente en marcha una elección de este tipo. Pero lo que también es cierto es que el procedimiento que se ha seguido tanto en otra ocasión anterior como en esta, que es la segunda vez que la facultad utiliza este mecanismo de los alumnos antiguos ilustres, es que se le pide a cada departamento que haga unas propuestas. En el caso de mi departamento, yo personalmente hice esta propuesta y en mi departamento, aunque también surgieron inmediatamente voces críticas alegando todo tipo de razones contrarias a la figura de Isabel Ayuso, finalmente se levantó una propuesta de dos nombres que fueron enviados a la Junta de Facultad. Pero en ese momento, desde el decanato, se nos dijo que, puesto que Díaz Ayuso ya estaba nombrada por directamente el rectorado, no tenía sentido someter también a Junta de Facultad su ratificación. Y, por tanto, no apareció formalmente en el listado de las propuestas aprobadas por la Junta de Facultad. Con lo cual, es verdad que el rectorado tomó esa decisión, pero también es cierto que hubo profesores, y entre ellos yo, que desde mi departamento también la estábamos proponiendo. Entonces, ahí incluso hasta los profesores tendríamos derecho a quejarnos de si se nos estaba privando del derecho que se le da a todos los profesores de la facultad para hacer sus propuestas, de poder elevar una propuesta por la sencilla razón de que ya ha sido previamente promovida por otra instancia. Con lo cual, es verdad que hay un respaldo institucional del rectorado, que, por cierto, tiene pleno derecho a hacerlo. Y, además, aprovecho para decir que ese derecho que tiene el rector para nombrar personas ilustres, etc., también lo ha utilizado, por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos meses, cuando hubo un acto de doctorados honoris causa, en el que la Facultad de Ciencias de la Información había propuesto a la Premio Nobel de Literatura y periodista Esbelana Aleksievich, junto con otro propuesto por la Facultad de Filología, y donde el rector decidió también, conforme a su potestad, incorporar un tercer propuesto de doctor honoris causa en la misma ceremonia. Pues bien, en ese caso no hubo la menor protesta, no hubo nadie que se manifestara diciendo que es intolerable, es un abuso antidemocrático por parte del rector, sino que se consideraba que estaba dentro de las posibilidades y potestades que tiene directamente el rectorado. Claro, y además se aclara precisamente que los cargos públicos o políticos no necesariamente no puedan ser, como algunos sostenían, no puedan ser premiados con esa distinción de alumno ilustre de la facultad. Y se refiere, incluso, al hecho de que la reina Leticia, que fue también alumna de esta facultad, como algunos de los que estamos aquí, por cierto, pues en su día también fue declarada alumna ilustre. Efectivamente, es decir, habría que quizá situar cuál es el espíritu y cómo surge esta idea de los alumnos ilustres. De hecho, esta es una tradición que es bastante común en universidades anglosajonas y que quizá no es tan habitual en el caso de España y que normalmente se atiene a esa definición básica del diccionario de qué se entiende por ilustre. Por ilustre se viene a entender una persona que procede de la propia comunidad y que por las razones que sea ha alcanzado un prestigio, ha alcanzado una notoriedad, ha sobresalido en la comunidad y la institución pues simplemente quiere resaltar que esas personas que tienen ese reconocimiento en la sociedad proceden de su propia comunidad. Pues bien, en ese procedimiento hasta ahora nunca se había entrado en reglas de ningún tipo en cuanto a quién podía aparecer o quién no podía aparecer. Por esa razón, pues efectivamente, hace cosa de poco más de año y medio, en concreto en 2021, pues se propuso a la actual reina de España, Leticia Ortiz, como no solamente alumna ilustre sino incluso alumna de honor. E incluso se le ha acabado poniendo una placa que está colocada en la entrada del Salón de Actos de la Facultad el reconocimiento de esa designación. En ese momento, si quizá hubo algún tipo de protestas privadas, desde luego no las hubo públicas y se entendió que no había ningún problema de que se tratara de una persona que ostenta el máximo reconocimiento institucional y la máxima importancia institucional en la sociedad española. Por tanto, en cambio ahora, cuando aparece el caso de Isabel Ayuso, hay un rasgarse las vestiduras de una manera muy aparatosa para decir que cómo es posible que se pueda nombrar a alguien que está ejerciendo un cargo público, que en todo caso habría que esperar a que ya no estuviera en ejercicio. Pero entonces habría que decir cuáles son las reglas. Lo que no tiene sentido es que a unas personas sí se les quiera aplicar las reglas y a otras no. Y además, me gustaría añadir un detalle más y es que en el procedimiento que se ha seguido tanto hace dos años como ahora, nunca se ha entrado, incluso diríamos que hasta por cortesía, en ningún tipo de análisis crítico de la idoneidad o no idoneidad de ninguno de los propuestos. Lo que ha ocurrido es que cada departamento ha propuesto sus dos o tres nombres, si acaso era un número excesivo de nombres por lo que se ha hecho ha sido votar y los más votados han sido elegidos, pero ha habido el máximo respeto a las idoneidades, los currículos, las trayectorias, las diversidades de todos y cada uno de los propuestos. Pero una vez más, casualmente, cuando se trata de Isabel Ayuso, aparecen todo tipo de resquemores, de advertencias, de resistencias que, como digo, no se han aplicado a nadie más. Incluso me gustaría, por último, sobre esta cuestión, destacar un último detalle y es que algunos han dicho, bueno, pero es que entre los miles de egresados de periodismo o de las otras titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Información, hay muchos que han desarrollado carreras profesionales muchísimo más dilatadas, muchísimo más importantes que las de Isabel Ayuso que, como periodista, pues simplemente estuvo unos pocos años haciendo una serie de tareas en las que no tuvo continuidad porque luego saltó a la política. Pues bien, ante eso, tenemos de nuevo ejemplos en esta misma elección donde se demuestra que ese reconocimiento de ilustre no va asociado directamente a una determinada línea profesional, porque tenemos, por ejemplo, el caso de, por otro lado, mi admirado y muy reconocido Antonio de la Torre, que efectivamente fue también alumno de periodismo en nuestra facultad, yo fui profesor también de Antonio de la Torre y que ha sido nombrado ilustre porque realmente en donde se le reconoce a Antonio de la Torre es como actor de cine. Nadie pone en duda que merezca ser considerado ilustre a pesar de que no haya tenido una carrera en el periodismo que lo pueda equiparar a las carreras de periodismo de otros antiguos alumnos. Así es. Pues una cosa me voy a preguntar profesor Dader como profesor en este caso, ¿qué opina usted de que el ministro de universidades, Joan Subirat, le pareciera bien lo que pasó en esa facultad hace dos días? Que esto de acosar a un ilustre alumno, a un invitado, a una persona como la presidenta en este caso de la Comunidad de Madrid y lanzarle gritos y acusaciones e insultos como asesina, etcétera, etcétera, que es algo que forma parte de la expresión libre de los alumnos en una universidad y que eso es darle rienda suelta a las ideas. ¿A ustedes les parece bien esto como profesores de esa universidad? Pues en absoluto yo diría que es completamente antiuniversitario y que realmente precisamente eso conculca los principios más elementales del espíritu universitario. Al hilo de eso me gustaría decir que precisamente en buena parte lo que podríamos calificar el calentamiento que se ha ido produciendo durante varias semanas para hacer que al final una gran cantidad de gente se manifestara en contra del nombramiento de Ayuso viene de una carta que empezaron a hacer circular algunos profesores de nuestra facultad quejándose de la supuesta intromisión, falta de transparencia, etcétera, del nombramiento, pero resulta muy curioso que insistían mucho en que consideraban el nombramiento de Ayuso como algo que conculcaba los principios fundamentales del espíritu universitario que se supone que los profesores universitarios debemos hacer llegar a nuestros estudiantes. Pues bien, lo que yo diría es que si efectivamente tenemos unos principios universitarios que inculcar a nuestros estudiantes, yo estoy esperando todavía que quienes firmaron esa carta pidan al decanato de la facultad y al rectorado que emita algún tipo de nota de lamento porque justamente lo que se ha vivido con esa situación de escrache, podemos decir, de acoso, de insultos, de descalificaciones tremendamente agresivas y que además mostraban un odio tremendo por una figura que legítimamente ostenta un cargo democráticamente elegido en nuestra sociedad, pues eso sencillamente se deje pasar como si no tuviera la menor importancia. Por tanto, pues volviendo a su punto inicial, me parece realmente lamentable que un ministro de universidades le pueda parecer una cosa de la menor importancia. ¿Cree usted, porque a veces se ha dicho y después de lo que se vio se abundó en ello, ¿cree usted que algunas facultades están secuestradas entre comillas por Podemos? Bueno, yo no sé si tanto por Podemos, pero desde luego sí por una forma de entender el ejercicio de la docencia universitaria, el ejercicio de la actividad estudiantil, e incluso yo diría hasta el ejercicio de la formación en el periodismo como un ámbito de activismo en lugar como un ámbito de espíritu académico y profesional. Y esto no es nuevo, quizá ahora lo estamos viviendo de una manera mucho más intensa, pero esto ya viene bastante más atrás. Por ejemplo, a mí yo podría recordar en este momento las situaciones que se vivieron en nuestra facultad cuando la guerra de Irak, donde era muy corriente que muchos profesores que se consideraban completamente contrarios a la participación mayor o menor de España en aquella coalición de la guerra de Irak, pues utilizaban sus clases constantemente para manifestar sus rechazos, sus críticas, etcétera. Quizá otros profesores hemos intentado mantener a gala durante mucho tiempo el no confundir nuestro trabajo académico con la manifestación de nuestras ideas políticas. Y yo personalmente que me dedico a un campo digamos delicado porque es el campo de la comunicación política y que siempre está fronterizo con la política, siempre les he intentado transmitir a mis alumnos que en nuestras clases se habla de comunicación política, pero no de política. Bueno, pues desgraciadamente eso hace mucho tiempo que en tribunales de tesis doctorales, en clases normales, etcétera, muchos profesores han confundido esa palestra que tienen para, digamos, transmitir conocimientos y transmitir métodos de trabajo y de investigación en lugares de soflamas políticas. Por tanto, que ahora en los últimos tiempos con determinadas formaciones se ha agudizado, pues sencillamente creo que responde a un incremento de lo que algunos expertos están denominando en la creación de la democracia sentimental, la democracia emocionalizada, donde las emociones están por encima de cualquier otra cosa, en algo completamente habitual. Pero repito, esto desgraciadamente viene de lejos. Pues una cosa más quieren preguntarle, profesor Tader, brevemente, porque estamos ya un poco apurados de tiempo, pero Pablo Andrés Iglesias también quiere plantear alguna cuestión. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor catedrático. Ha dado su opinión sobre lo que ocurrió en la calle y yo a lo mejor le pongo en un brete, pero le quiero preguntar también cómo, de alguna manera, concuerda el espíritu de lo que se debe vivir en la universidad, de lo que se enseña en la universidad, de lo que tenemos que ejercer en el periodismo con lo que se vivió en el discurso de la alumna que habló en nombre de muchos otros alumnos que han, digamos, acabado esa carrera, porque yo creo que algunos tuvimos la sensación de que eso precisamente no era ni hablar de forma objetiva ni de dar datos, sino que era también un discurso político o un desahogo personal incluso, y que incluso las formas, más allá del fondo, las formas tampoco eran muy propias de la universidad. No sé si coincide o no. Sí, sí, plenamente. Es decir, yo personalmente estaba en la sala y la verdad es que sentí vergüenza, pero tampoco quisiera poner el acento en, digamos, la explicación de esta chica. Considero simplemente que, en cierto modo, es la situación de una persona sin suficiente, digamos, tablas en este tipo de actos y que encontró su minuto de gloria del cual hablaba ya hace mucho tiempo Andy Warhol y sencillamente no supo controlarse. Esa es mi sensación. Pero, evidentemente, eso no quita para que podamos plantearlo al margen del respeto a esta persona como una evidencia de esa confusión que cada vez se da más, incluso se da también en la formación del periodismo entre lo que es ser un periodista o un informador y un activista. Y, de hecho, incluso me, aunque sea muy rápidamente, me parece que viene muy al hilo un libro muy recientemente publicado por otro importante periodista, Antonio Caño, un libro titulado Digan la verdad, donde precisamente él insiste en esto, el problema que él percibe que se está dando cada vez más entre los jóvenes periodistas de confundir el periodismo con el activismo, que no es que no sea legítimo mantener y defender ideas propias, pero sí respetando los cauces correspondientes y las distancias las distancias o distanciamientos formales necesarios.